El Espejo de los Espíritus 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 Y es la de hablar con alguien, coger inspiración y determinación. Le pega más al tuyo. La verdad, ir a hablar con la gente mientras te protegemos. Tengo esta que es neoteado. Si no hay enemigos cercanos, puedes descartar este objeto para preparar una carta adicional. Y descartar. Dos manos. Tú no has cambiado nada, ¿no, Miriam? No vale. O quédate tal cual. Simplemente porque te he dado un éxito. Bueno, la Miriam no se compra ninguna. Esta que no me da éxito y esta que si no hay enemigos cercanos... Bueno, puedo cambiar. Te puedes comprar la mirada, Salva. Una por el éxito. Te puedo cambiar una por... O sea, con una hojita por un éxito. Y también... Alcón. Esto no me da. Y pongo... A mí me hacía gracia que compraras algo. Salva, son siete peris. La de Nivero no siempre está bien. Pues si ya está... Continuar. Si acabamos la misión, me va a sufrir el casco. ¿Por qué ha salido? ¿Por qué ha salido? No lo saben. Pero al menos se ha quedado guardado. No, porque esta siempre está preparada. Tenía una de aquí. Duhan, duhan está. Pero esta siempre está preparada. Capítulo 10. Otra opción es comprarla otra campaña. Esto se hace cuando se acaba la campaña. Y jugarla. O sea, cuando se acaba la misión. Partir. Ahí están las cosas para montar, ¿eh? No, no, no tengo nada. Esto es mayoría para estas cosas. Ya me he dicho a blanco. Entráis en la gran Anúmina. En la orella suerte del lago del crepúsculo. Antaño capital del reino de Arna. ¿Qué te va a expresar? La ciudad lleva abandonada y en ruinas más de mil años. Los truenos retumban a la distancia. Y una llovizna os da la bienvenida a este lugar. Y una llovizna os da la bienvenida a este lugar condenado. Os da la bienvenida. Pone del 301 tal y como se indica. Y esto va ahí para arriba, ¿no? Bueno, ya lo iremos moviendo. En algún lugar de la ciudad yace Maltear, el espejo de los espíritus. Una herramienta utilizada en la antigua Arnor para comunicarse con los espíritus invisibles. Vamos ya. Aquel que posea el Maltear podrá comandar el respeto de los muertos. Y con él, Atarín podría alzar un ejército corrupto con muy poco esfuerzo. Debes encontrarlo antes que él. Colocad los héroes como se indica. Cada héroe añade una debilidad a su mazo. Así ya va a empezar. Y lo baraja. A continuación, otear tres. Y como veis, nuestro amigo Salva ha pintado los héroes todos. Estos y los que no usamos. Ahora le falta empezar a pintar las miniaturas. Bueno, los malos. El troll no, porque sale poco. Bueno, lo importante era dar los héroes. No, estoy dando ventajas, ¿verdad? No, estoy dando ventajas. No sé ni. Cuando he visto el color, digo, me equivoco. Aquí. Ahora no podemos otear. Esta vez no les he dado las cartas. Por lo que hay que mezclar. Yo soy desvalido. Infortuno. Ay, yo ni una niña. Aquí. Y oteáis tres. Bien. Seguramente yo soy tardín. ¿Añadir un modificador de tu elección? ¿Puedes descartar esta habilidad de la aventura para añadir un modificador? ¿Cuál era tu elección? ¿Más tres? ¿Hay que ando un más siete? No sé. Es un solo uso en toda la campaña, ¿eh? ¿Más siete? Es justo más alguien la que acabo de coger. Pues continuo. La voy a dejar. A partir de ahora os acordáis vosotros porque yo no me acordaré. Cuando no hay luego una prueba para anular daño o daño. Voy a gastar una inspiración para convertir una hojita en dos éxitos. ¿De lugar de el uno? Sí. Vale, pues dale continuo a ver, Miriam. A ver qué más hay. Venga, doscientos cinco. Esa es la versión personal. No, 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 no gires. ¿Qué haces? ¿Por qué la giras? Porque va... No va a girar. No estaba así. Y esta va aquí arriba. Un poquito así, ¿no? Sí. Y esta va aquí. Esto va a subir bastante, ¿eh? Sí, sí, que va ahí, sí. ¿Sí? Sí. La perspectiva final. Sí. La perspectiva final. A ver. Ah, no, la perspectiva está aquí. Yo no lo veo así. Yo lo veo así. Allí. Esto ha recto así y esto ha recto así. Y esto hace una diagonal hacia allí. Sí. Da igual, luego el destino decidirá. Cuando lo llenemos de fichas. Next. 304 de... Sí, estoy bien. Está más grande. Sí, tiene unas dos piernas. No me queda empanada, pero es que... ¿Me queda esto? ¿Un éxito? ¿Dos impactos? ¿Dos impactos? Ya puedes hacer más daño al llevar la capa puesta. ¿Ah, sí? Puedes asignar más éxitos y puedes asignar a la capa, sí. A esos le añades los más. Ya. Si sacas cuatro éxitos puedes hacer nueve impactos. La capa hace impactos. Es como la de Doctor of Strange. Es una asesina, pero bien. Pero si esta capa la cambia hace un montón de juegos. ¿Así no lo viste? Pues no lo hemos visto. Usted es una máquina de asesinar. Igual él ha sido clave para no haber perdido... Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Continúas. ¿Veis una colosal torre que domina el paisaje de Anúminas? Tal monumento debió albergar los aposentos del rey de Arno y sus más valiosos consejeros. Además de su más perecía las pertenencias. Yo no lo veo. ¿Dónde está la torre? Quizá la capa con la ficha. ¿La ficha? ¿Es neca? No lo sé. ¿Dónde estamos nosotros ahí? Sí, ahí está. Ah, vale, que está moviendo la torre. Estará por ahí. Se acaba de... Ah, no. Sí, la veo. Estaban guardando el 400 para esta partida. ¿No lo hemos usado? Esto de si la torre, ¿no? No, de nuevo. Sí, porque está un poco invertido, ¿no? Sí, estaba en el rey, digamos. ¿No va así? ¿Cómo que no? Se me ha ido para abajo. Ah, vale, vale, sí. No, es que estaba haciendo la que viene ahora. Es el mantel de abajo que está... Sí, este lo tenemos que cambiar. Bastante hecho polvo. Next. Coloca las fichas de exploración tal y como se indica. Deberíais adentraros más en la ciudad para empezar la búsqueda. Objetivo actualizado. Encontrar el Naltear. Haber cruzado la puerta os permitirá entrar en la ciudad antes que los soldados de Atalim. Pero sabéis que esta ventaja no va a durar mucho. O sea, tenemos que... Hemos echado gobierno. No va a venir el Troll, no va a venir el Atalim, no va a venir... Tres Nazgûls. Y pues es ya nuestra fase de acción, así que... ¿Y no hay ninguna ficha de exploración? No, no. Bueno, exploración de las... ¿De pista y tal? Pues para el norte, ¿eh? Corre el insensato. Pues empiezo yo. Explora. Ya, explora. Explora, 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 me exploro. No lo veo, estoy bien. Queda... Bueno, ya, va. Bien. ¿Debe ir a empezar tú? El viento alborota la hierba, haciendo crujir la madera de una vieja horca con ominosidad. La horca está aquí. Y pon la horca, ¿no? Supongo. Un racimo de flores de color blanco dorado blanquecino crece bajo un rayo de sol. Blanco dorado blanquecino. Ahí te ha sobrado el blanco, pero... Te lo has inventado, tú. No, es que he leído, iba más adelantado y lo vuelto a poner atrás, pero sigue. Es que es curioso. Sí, a veces pasa. El día se continúa. ¿Te paras a ver las flores o sigues caminando? Yo creo que sigo en examinar flores a estas alturas. ¿Sin algo? ¿Eh? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Estás preparando un ramo de flores para aquí? Bueno, vamos a explorar las flores. Un racimo de flores de color blanco dorado blanquecino. ¿Pues a buscar? Pasas la mano por las flores sintiendo cómo te rosa tu dulce perfume. Es una prueba de sabiduría. Es máximo en la de A2. Es un torregador. Es más. Sí, tengo un trigo, pero sí. Es como... De la cual quería hacer una segunda parte. Bien. Todos mis éxitos se forman aquí. Pues muy bien chupetado. Lo que se había filtrado era el señor máximo viajando en el tiempo. Identifican las flores como mayos, nieve dorada, en la lengua sindarín. Y una canción de belleza y coraje inunda tu corazón. Adquiere valentía y retira esta ficha. Pero no vas a perder ya, porque ya lo que la pierdes cuando no hay enemigos cerca, ¿no? Al final de tu turno si no hay enemigos cerca, ¿no? Vale, se acaba tu turno porque has hecho la acción. Dame la valentía. Ostras. ¿Qué fue? Bueno, no es nada. Bueno, espérate, que igual aparece un enemigo. No. Siguiente. No. No, la lista realmente dice adentrarnos. Había un orco cagando, pero no lo han dicho. Bueno, que él se mueve. Tú misma, ¿no? No voy. Explora. Explora, explora, explora. Corre. Junto al agua pueden apreciarse los restos de una explotación maderera y un gran campo de flores y restres. Tienes una explicación. Un rodal de hierbas de olor punzante rodea una gran piedra. Una piedra guía asoma en el agua, allí donde quizá hubo tierra firme en el pasado. Ahora solamente hay un puñado de puntos de apoyo que puedas usar para alcanzarla. La hierba es bastante espinosa y parece suculenta. Es un hobbit, te fijas en estas cosas. Te fijas en que han tallado algo en la ropa. Eres capaz de descifrar las inscripciones de la piedra. Para sanar, la afilada hoja corta se deja caer para sanarse. La sucia es lo mío. Te veo bien, ¿eh? Ya está superada. Superada, superada. Ya me había dejado. Te das cuenta de que la frase se refiere a las brignas de hierba que rodean la piedra. De vez de ser de algún tipo de planta medicinal, partes con cuidado una brigna. De hierba es que toma un gel espeso y agradablemente perfumado. Te curarías, pero como no nos han pegado. Pues lo mismo están preparadas aquí porque luego viene un... Para volver hacia atrás e irse curando, ¿no? Continúa. Podría ser. Porque decía la pista que había que adentrarnos en la ciudad. Un, dos, tres. Quita esta. Dejámonos más las flores. Pues que me gusta oler las flores. Yo porque soy él. Tres aquí mejor. Aún parcialmente derrumbada, la torre del rey sigue siendo la estructura más imponente de Anúminas. En sus tiempos de gloria, contuvo los tesoros más valiosos de Arna. Es un buen lugar para empezar la búsqueda. Un leve zumbido te alerta de que algo raro está sucediendo. Esta torre se alzó antaño muy por encima de Anúminas. Pero el paso de los años la ha reducido a ruinas y piedras desnudas. Ha dicho que zumbaba, ¿no? El de este. Ves una piedra guía junto a la que se te da con el ser de ruinas gastadas sobre ella. O sea, igual tenemos que seguir las primeras a ver que había otra, ¿no? Una zona de cimientos en ruinas marca el lugar donde una vez se alzó en un asentamiento. Encuentras un muro de piedra abajo, casi consumido por el musgo. Detectas a un arquero apuntándote desde las ruinas de una aldea. Coloca una ficha de amenaza como se meca. Te está apuntando el arquero. Es que no llego a explorar. No puedo coger, ¿no? Con lo que tengo. Te pones a mirar a la piedra, ¿no? Sí, mira aquí. Mira a la piedra. Buscar. Pisas con cuidado las piedras. Hazte una prueba de agilidad. Uy, solo no haya más. Yo tengo solo dos de agilidad. Bueno, no, solo. Sí, pero digo dos porque tengo dos. La paso. Con creces. Erudición. Llegas a la piedra guía. Ves que tiene varias líneas de palabras en Sindarin escritas en... Cirth apenas visible. Las ruinas creadas por los elfos para tallar y grabar más angulosas que las tenwar que usan en otras partes. La inscripción debe ser antigua, ya que los elfos no han utilizado estas ruinas desde hace mucho, mucho tiempo. Me sube la ludicción. Lo que quiere decir es que me falta un puntito para que me suba el casco. Tenemos 51 de ludicción ahora. Fase de la sombra, 27 puntos. Uy, qué pasaba. Hemos corrido. Tenemos un turno más. Podéis coger una carta extra vosotras dos. Pero se mezclan. Sí, hemos explorado todo. Es que un... O sea, se coge dos. Y vosotros tres. Me llaman trancos. Me llaman trancos. Era el negro del Whatsapp. El trancos de la época. Como queráis. Alguien se va a quedar sin explorar. No, todos exploramos. Porque mira... Tú llegas aquí. Puede llegar aquí. Él llega aquí. Y tú llegas aquí. Yo llego ahí. ¿Yo llego a dónde aquí? ¿Qué soy yo? Pero ya me va bien. Dale, Emilia. Me he movido. Voy a ir a la torre. Intento subir con mi agilidad asombrosa de dos. Entráis en la torre por una puerta más baja. ¿Precis? Uy. De más resistir. De más resistir. De más resistir. De más resistir. Super natural. Y esa... La otra gran sala probablemente se resplandecía durante la cúspide del poder de la... Pero ahora la piedra está prácticamente sepultada bajo eras de polvo y sucia. Porque yo soy alérgico. No me meto. Una escalera de caracol sin y derruida lleva las cámaras superiores. Explore esta cámara o subo. Voy a subir. Ya exploraré luego cuando se me tenga todo encima. Las escaleras ascienden por el muro interior de la... Muchos escalones están desgastados. Por el paso del tiempo se han desmoronado completamente. Y trozos de la pared entorpecen el camino en algunas zonas. Agilidad o astucia. Mejor astucia, ¿no? Astucia, tres. Uno. Dos. Tres. O sea, eso. Sí, sí, sí. Yo me escoño fácil. Asciendes las largas escaleras salvando con cuidado los huecos y pasando por debajo de bloques caídos hasta llegar a la cámara superior. En mitad de la sala hay un pedestal vacío. Y varias cortinas pesadas cubren uno de los muros curvos. Aunque, a juzgar por el aire rancio de la estancia, podrías apostar a que no hay unas ventanas detrás. Esta habitación merece un examen más profundo. Adquiero determinación. Es que nos van a dar más turnos, pero... A través de un hueco en el muro de la torre ves a Núminas extenderse debajo de ti. Ya es joven, ¿no? Porque es muy chiquitito. Parte de la ciudad no son más que ruinas. Mientras que distritos enteros han sido tragados por la naturaleza en los siglos transcurridos desde que un rey gobernó aquí por última vez. 201 B. Estoy viendo lo que viene siendo todo a Núminas. Y ahora, que hemos ido a la torre, pues a ver el espejo, el espejo no habrá enterrado desde la antigua reina aún. ¿Por qué es un hijo de su... bad mother-san? Creo que la punta es la punta para arriba. Así me gusta más. La punta es para arriba. En vuestro caso será para... Continuar. 302 B. Pues sí que hay cosas por explorar, ¿eh? Fíjate tú. Estamos... Vamos para allá. ¡Corre! Ahí. Y ahora ves preparando las dos fichas, evidentemente. ¡Hobbit! ¡Uy! ¡Elfo! 308 B. 308 B. No teníamos todo controlado hasta ahora. Sí, ahora está yendo de madre. Y ahora... Sí. La ciudad. Ahora y más para arriba, no sé si sabrá. No. No es cierto. 3. Pues ya podría correr alguien para allí. Pues iré yo, creo. Para quitar la amenaza. Bueno, en realidad... Yo llego a esta de allí. ¿Aquí? Bueno, y al otro también. ¿Y qué nos quedamos firmes yo buscando en la ciudad? No me han dicho que quite esto, ¿eh? O sea, tengo que seguir buscando. Ya. Que empieces Hobbit. Porque si sale un bicho, tú puedes luego ir y pegar un flechazo. ¡Hobbit! ¡No! A ver... Yo lo voy a dejar arriba. ¿A dónde vas? Tenemos experiencia sabiendo que el Hobbit se mueve y saca todas las hordas alrededor de él. Siempre. Porque le gusta el cariño. Y se hace valiente. Explorar. Porque el Bilbo es un problema. Los restos arruinosos de una antigua muralla batallan con la naturaleza invasora. Una piedra guía, claramente tallada por las herramientas de un artesano, ya hace boca abajo, justo al lado del camino. Te has movido uno, ¿no? Solo que dos. Ves sombras de escasa estatura escabullirse entre algunos árboles sin dejar de observar tus movimientos. ¿Se puede clicar en las amenazas? Sí. Las puedes buscar. Sí. Vale, pues sigues caminando o buscas en la amenaza. Espera, espera, espera. No sepa que de todas. No, a ver si se puede. Se puede de todas. Pero normalmente cuando las últimas veces que hemos llegado en la amenaza fue ahí en la barca. Me dejamos ver. ¿Qué hago? ¿Puedo mirar? ¿O buscas o sigues corriendo? No, sigo corriendo. Ah, puedo correr. Otras más. Otras casillas más. Claro, pues. O mirar aquí o venir de aquí. Bueno, incluso hasta aquí. Mira, amenaza. Vale. Lo que más te apetezca. Lo mismo es una colonia de hobbits. Sí. Que le dan de comer. Al acercarte te encuentras con cuatro lobos subidos a una cornisa justo encima de ti. Con postura amenazadora, pero paciente. El más grande resopla con fuerza, pero pesadamente. Mientras los otros se mueven de un lado a otro con los músculos sin tensión. Te miran, sopesan tu fuerza. Aguardan tu próximo movimiento. Saltas hacia adelante y retrocedes. ¿Y otro cambio que saltar? Yo hubiese saltado hacia adelante. Levantas las manos lentamente. Un gesto que esperas que comprendan. Y te alejas lentamente. Haz una prueba de brío 2. 1, 2, 3. Bueno. Y te has preparado las cartas. Entendemos que tendrás una inscrita arriba. ¿Puedo tener otro más? No. No sé. No, porque no me hayan salido. Creo. Bueno. 2 y 3. ¿Y el de 2 descartas tu carta? Sí. O gastas la carta o gastas uno de estos que tiene 200 millones. Superado. Los lobos te arrancan la cabeza. Con cada paso quedas con cautela y sin gestos bruscos. Te alejas más de los lobos. Parece que el lobo más a la derecha da un paso adelante para perseguirte. Pero un gruñito de líder lo paraliza. Ay, Dios. Justo cuando estás a punto de dar la vuelta y marcharte, bajan la colina y acaban desapareciendo tras una loba lejana. Ay. Retira esta ficha de amenaza. Pues mira. Bien hecho. Ya se ha ido la ficha. No lo ves. La noche siguiente, huyos a 4 lobos hallando desde una colina no muy lejana. Está bien. Están por ahí. Y ya. Bueno, mira. Una amenaza menos. ¿Y ahora? Ya estoy. ¿Ya? Sí. Faltan legores y himli. Pues yo he llegado hasta acá, ¿no? Claro. Para el primero, sí. Cuatro lobos ampientos. Expulsados por el hobby. A juzgar por las ruinas que quedan, aquí solía haber algún tipo de santuario rodeado de áreas de almacenaje. Podría estar aquí, espero. Una estatua de un hombre de porte real se yerga en mitad de lo que alguna vez fue una plaza. Una estatua de un hombre de porte real se yerga en mitad de lo que alguna vez fue una plaza. Busca. El viaje continuo. Hay dos estatuas de un hombre con porte real. Hombre, esto está bien. Es normal que una ciudad del hiciera más de una estatua. Pues lo puedo examinar. Como puede ser. Tú decides. Y si abre la otra ya no va a poder hacer nada, ¿no? Exactamente. Pues acaba de explorar. Mira que está saliendo. ¿No? Bueno, pero va a abrir esta parte de aquí. Ah, sí. Bueno. Tampoco es mal. Ella que siga corriendo para allá. Bueno. Se está yendo hacia los puertos grises. Yo la estoy viendo desde aquí. ¿Dónde va el lébola? La ruina ha invadido estas estructuras. De alguna manera, solo el pozo comunitario sobrevive intacto. Ajá. Alguien se dejó en el suelo un pesado tomo, pero sientes una presencia malévola que emana de sus páginas. Pues habrá que leer, ¿no? Una estatua de un hombre de porte real. Lo han puesto en alguna de las estatus. Por joder. En el espejo, seguro. Hay una hilera de piedras viejas cerca, oscurecidas por musgo y enredaderas. ¿Por qué me llamaría la atención una hilera de piedras? Sabemos que no está allí, ¿no? Yo voy a seguir buscando aquí, pero sabemos que no. Y ahora falta... Y un viejo de... Sí. Hidraderos de unas piedras. Ya no me ha acordado que era cada tucha. Estos eran unos arqueros apostados y lo demás no me acuerdo. Un arquero francotirador. Sí. Que te tiene en la mira. Eso es... Un huevo de piedra abajo. Casi consumido por el musgo. Llegas a muchos sitios, ¿eh? De zumbido. Te vas al zumbido, tocas al orco, con cariño, sin cariño. Me voy a explorar. ¿No me pone que sea un orco? No, arquero. Apuntándote desde las ruenas de una aldea. Sanquear la posición. Anunciaar que vienes en son de paz. Soy negrano, pero vengo en son de paz. Andalucía lejos de arquero. No, andalucía. Tento que le anunciarán de ser lejos porque no es accidente. Vale, voy a apuntar así. Déjala ahí. Vamos a... Yo pongo música de metal y de fondo. Te trae. 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 Yo francio. Yo flanqueando. Como me lo entiendo por agilidad. Me podría sorprender. Sí, lo flanqueo. Soy negrano flanqueador. Lo flanquelo. A ver. Esa es una prueba de estucia. Y las ruinas para romper la línea de división del arquero. Y luego, poco a poco, lo rodeas. Difficultad, 3. Por cada abre cercano que no hay, nada. La falla. La falla, ya. ¿Por qué? Ah, bueno, no. Puedes salirme en dos ojitos. No te cambias siempre. O eso no es... No te cambias siempre por el que te da miedo. Phil. Intentas rodear al arquero para cogerlo desprevenido, pero antes de llegar a él, una flecha se te clava dolorosamente en la pierna. Varios arqueros, incluido el que habías visto, te rodean y exigen saber tus intenciones. Te enteras de que son los guardias de un grupo de mercaderes que se refugian entre las ruinas de la aldea para descansar de su viaje. Te ayudan a curar tu herida antes de que te marches. Ah, bueno. Sufres una de estas boca abajo, retiras la fichada amenaza y sube una erudición. Una erudición. No hay erudición. Le echazo. Le echazo bien yo. ¡Ugh! Vale. A ver, me falta otra cosa. Ajá. ¡Ugh! Vale, o sea... ¿El zumbido o las piedras? No, si no puedo hacer nada, no puedo mover. Me voy a mover aquí. Cerca de... ¡Hola! ¡Hola, amigo! Pues, ahí va. ¡Ti, amigo! Estamos súper juntos, eh. Y entra. ¡Melón! Di melón y entra. Las sombras se tornan más oscuras. La esperanza aún perdura. Otro nueve. Bueno, bien. Ahora sí, ya no escalo el padre. Con la cercanía de la tormenta, los orcos de Atarin se extienden por toda la ciudad. La ruta terrestre que tomasteis para entrar en la ciudad ahora está plagada de ellos. Y vuestro tiempo para encontrar el Naltear se agota rápidamente. O sea, como lo he hecho yo. ¡Ay, querido! Coloca un merodeador ahí detrás de Legolas. Bueno, no ha sido... De la espada y la hacha. Bueno, las dos hachas. Un guargo hambriento. Además es hambriento, eh. No un guargo, no. Un guargo hambriento. Para poner un poco de énfasis. Y nos ejerce, eh. Quiere comer. Mira, y donde está el Bilbo... Por supuesto, donde estoy yo, donde está el Bilbo, siempre hay algo. Es decir, los cuatro lobos... ¿Te han avisado? Los cuatro lobos... Vale, vale. Solo era en peor hasta eso. No fue mucho. Bueno. Bueno, te da dos. O te da dos. Tú tres. Me pillo la que me permite correr. Porque moverse una casilla... A veces es interesante poder hacer las dos acciones. Usas correr uno... Haces una acción, correr... Otra acción. Bueno, yo al final de mi turno me puedo mover sin provocar ataques. Tú le dais... ¿Quién quiere empezar? Quiero empezar yo. Le vas a pegar algo. Pues una mala cosa. Bueno, tócalo. A ver qué vida tiene eso. Eso puedes hacerlo. El tuyo, ¿cuál es? El segundo. El segundo que ha salido, ¿no? Ponle un... No, este es el primero que ha salido. Tú tienes el otro. Que tiene un estandarte. Y son iguales. Tienen ocho puntacos de vida. Pero un solo... Un punto de armadura. ¿Qué estandarte tiene? ¿Y si le... O sea, el perforado? El que está más lejos de ti. Sí. No, ponlo a lo que sea. Si le doy perforado. ¡Pues tus ojos de elfo! Me quitas el de armadura. Te faltan ocho. Pero ocho no tengo. Pues son dos hostias. Y una que tiene que meter en mi lado. Te puedo dar... Pero se me va a regalar de donde hay. Sí, evidentemente. Te va a reventar. Pero perdón, todo es que... Porque si huyo me tiene miedo a dar igual. ¿No? Sí. Sí. Pues para que te haya reído de todas formas. A menos yo fui yo. Primera. ¡No puedo, la dispara! No puedo, está muy lejos. ¿Ves? Así que... ¡Qué bien! ¡Hostia! A Sarika es igual. Vamos a ver. Usa la técnica. Igual logos como un warlock. Si no hay eres cercano... ¡Joder! ¿No hay eres cercano? Solo hay una hojita. ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Joder! Ah, mira. Puedo añadir un... ¡Uf! Esto es un éxito. Y esto es otro éxito. Y esto son cuatro puntos y perforante. ¿Cuatro? Sí. Y perforante. Y con la mierda la he hecho. Pero el perforante ya tiene. Bueno, le he puesto. El wargo se rebota. Puede apagar. Por su pastilla. Ahora si uno juega solo y hace trampa dice que no. Los colmillos amarillentos de la bestia brillan con Sander Fresca. Dos puntos de dolor y uno de miedo. El anulado es por vigor, pero nada más tiene dos. O sea, apuérdate. Con esta lo cambio y lo pongo a astucia. A ver si tengo más suerte. Y son cuatro partidas. ¿Un éxito? Posibles dos éxitos. Dos éxitos. Si gastas uno no te hace nada. Uno de hecho. No le hace nada. Vale. No le hace nada. Es que miraba a ver si te lo anulaba directamente. Si no te llamaba. Yo me voy a estar sin defensa. Es que no te daba la defensa. No te daba la defensa esa. Era la prueba que has fallado de... De doy otra vez. ¿No? Sí. Con cariño. Lo tengo que ver. Eres tardío. Al amanecer del tercer día llegaron al cuarto. Coño. Se me había olvidado ir. Exactamente te los imaginas llegando... El día después. Al medio día. Bueno. Es que no... Nos hemos dormido. Con dos éxitos lo matas. ¿No te hace falta más? Dos éxitos y caen. A ver. Nos tienen dos éxitos ya. ¿No gastaste esta mejor? No, porque ya lo hago por astucia. Y aquí ponieron la de... No, era esta, perdón. La que te hace cambiar dos hojas. Dos hojitas. Tenéis tres. Por un éxito. Si no hay un en el cercano. Bueno. Bueno, igual. Si se gasta el punto va a llevarse un punto. No, como voy a llevarlo. Ella genera mucho. Bueno, es que no se ha puesto. Pero no lo hago porque no me voy a gastar tanto. A la mierda un lugar más bien. Bilbo. Bien. Super Bilbo. Bilbo Killer. Tú o un héroe cercano. Ya. Hay una I en lugar de una O. Diría muy bien, ¿eh? Tú y un héroe cercano. Yo ataco a este. Voy a ver a mí. ¿Qué? Buah. Si te lo puedo. Es una armadura un poquito Dragon Age, ¿eh? La de... Que yo ataco por agilidad. Porque le he puesto metal. Me imagino que es cuero. No hay una armadura de cuero. Tres. Cuatro. Ah, muy bien. Pues nada más tengo un éxito. Unas hojitas. Hay muchas hojitas ahí, ¿eh? Te voy a tener que agregar... ¿Has usado tú ya más hojas de las que tengo yo? Sí, no son. Con dos hojitas le haces siete impactos. ¿Y este? Pues lo ha matado. ¿Con qué haces eso? No. Es que tiene un éxito igual a dos impactos. Pero es que no es necesario. Si ya siete impactos ya lo matan. No hace falta de nada más. No. O sea, vas a tener que gastar dos hojitas en total. Sí, poquititas. ¿Por qué dos hojitas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con dos éxitos solo hace cinco. ¿Con cinco no lo matan? No. Con cinco no lo matan. Ah, vale. Vale, vale. Es que no había visto el éxito que tenía. Adiós al merdado, Lorco. Esto es todo lo que tenéis, grito yo desde la seguridad de la torre, viendo cómo lucháis. Y ahora me puedo quedar ahí y examinarla. La estatua. La primera de las tres estatuas. ¿Quieres que examinéis? Ah, bueno. Sí, sí. Esto es una estatua. Es esta, ¿no? Sí. Estatuas de nombre de porte real. Buscas. Sin duda esta estatua representa a uno de los reyes de Arnor. A juzgar por el cetro de su mano. Pero si tuvo alguna vez una inscripción que lo identificase, se ha erosionado todo en el tiempo. Hace una prueba de sabiduría que es mi punto fuerte la sabiduría. Yo tengo tres puntos de sabiduría. Ah, que no tiro yo. Buen éxito. ¿Ya lo has pasado? Bueno. Perfecto. Superada. La expresión del rostro de este rey es beatífica. Al examinarlo de cerca no te cabe dudar de que se enfrenta al rey Tarsil, hijo de Arantar. El sexto rey de Arnor. Aumenta la erudición en un punto. Bueno, si sobrevivimos habrá subido la erudición. Las tatuas siguen vigilando las ruinas. Este monumento aún podría desempeñar un papel en tu búsqueda de artefacto que sirvió a los reyes del pasado. Yo creo que las tres tatuas están mirando a algún sitio. No me dice que la quite, ¿verdad? No, porque yo creo que hay que mirar las tres y entonces te darás cuenta de que están mirando a algún sitio. ¿La cuenca? ¿Tú salgo o yo? Ya. Tú no. ¿Pues yo voy a seguir buscando aquí? Busco en la torre porque me han dicho que daba para buscar más. ¿Abro las cortinas o examino el pedestal? Examino el pedestal. Porque me habían dicho que en las cortinas me parecía que no había nada detrás. Que no había ventanas. Examino es de cerca el pedestal del centro de la sala. Es lo bastante alto como para que un hombre de gran estatura se tumbe en el... Es para sacrificios. Ah, está bien, Héctor. ¡Qué malo! Está bien. Sabiduría. Tres. Tengo... Es medio prueba fuerte. Soy un desviado. Dos éxitos. Descarto estabilidad. Añando un éxito más. Tres éxitos al paso. Yo sé que es el único superado. Aunque hace tiempo que retiraron cualquier cosa de valor que hubiera podido reposar aquí, el hueco en el centro del pedestal parece ideado para encajar en él una piedra redonda. Deduces que este lugar pudo haber albergado alguna vez una de las piedras vigilantes. Un palacio. Videntes. Bueno, no te voy a dibujar. O sea, está inventando todo el texto. Pero lo hago mucho, ¿eh? Yo sigo buscando por mí unas cortinas. Abre las cortinas. Está con amor. Abre las cortinas para revelar seis espejos altos encastados en la pared, colocados en forma de semicírculo. La pared está curiosamente desnuda y parece tener sitio para un séptimo espejo. Ves formas vaporosas que se mueven justo en los bordes del reflejo de la cámara, alrededor de ti. Pero cuando te das la vuelta no ves nada. Una a una las formas se acercan. En los espejos ves caras muertas que se agolpan a tu lado. Escuchas sus murmullos. ¿El rey? ¿Es el rey? ¿Hay un rey en el Arnor? ¿Puede llegar a ser un rey? Señoras. Tengo que hacer una prueba de... Brío. Brío. No voy a decir más. Descarto esto para hacerla de sabiduría en lugar de... Uno. ¿Tres? ¿Tres? ¿Superad? La supero. Bueno, a ver. Sí. Recobras la compostura a pesar de la mirada inquietante de la hueste etérea y respondes que, por desgracia, el rey aún no ha regresado. Los espectros en espejo empiezan a murmurar. Si no es un rey, entonces es alguien de impresionante porte. Dice una voz clara. ¿Qué necesitas de los nuestros? Obtengo una desesperación. Pero son los nuestros. Y yo teo dos. ¿Qué vas a hacer? Preguntar sobre el Naltear. Que mire las opciones. Pregunto sobre el Naltear. No, ya la sabía. O sobre el espejo que falta. El Naltear. Este es el espejo de los espíritus. Naltear. O al menos los fragmentos que no están guardados en otra parte de Anubinas. La cámara de los reyes. Oculta entre los monumentos de la ciudad. Dice el abogado de la asamblea. Una herramienta poderosa. Una herramienta peligrosa. Explican los reyes de Arnor. Usaban el Naltear para comunicarse con los muertos. O incluso comandarlos en tiempos de crisis. Los espectros atrapados en la superficie del espejo solo pueden rechazar tales órdenes con un tremendo esfuerzo. No está aquí. Bueno, eludito nos ponemos bien. La mirada de otros aspectos te da escalofríos y sientes que debes alejarte del espejo por ahora. Yo creo que habrá que encontrar. Habéis encontrado el Naltear, pero ahora debéis decidir cómo evitar que Atarín se haga con él. Objetivo, evitar que Atarín se haga con el Naltear. ¿Qué le hemos encontrado? Esto es el Naltear al que le falta un fragmento. Es la cámara con los siete espejos. Nos falta el séptimo para comandar a los muertos y matar a Atarín. Hijo de... ¿Y faltas tú? ¿Qué haces? ¡A por él! Te voy a levantar la cara. Bueno, también podría dejar... Pero también podría dejarle que venga a pegarme. Sí, porque una hostia no lo crujes, ¿no? La hostia te la vas a llevar. No, una hostia lo crujo. Vale. Pues es mentira. Como veas. De pego, de pego. Como no lo voy a pegar. ¡JORIU! ¿Cómo que una hostia? Bueno, la voy a pegar. Dao no hay impactos. Espera, que me falta sacar dos patas más. Dao 11 impactos. Y enredura. Yo me quedo mirando los espejos a los de Harry Potter. Ya te... Olvídate el enredura. Ha explotado el... Han quedado trocitos. Himli, que me ha salpicado. Saca el cuerpo de ahí. ¡JORIU! ¿Qué más haces? Ya está. Se ha movido y lo ha regado. ¿Qué me iba a rebotar? ¿Y ya? Sí, sí. No da para más. Ya, pues ya es fase de... Fin. Ahora a ver qué hacen los malos. Me asean a los ninjas. Me conocen como las... Las he hecho un Steven. No Steven, siga. Las sombras se siguen tornando más oscuras. Bueno, va a llegar. Sigue subiendo la amenaza. Sí. Así es bueno. Tin, tin. Al tarin tiene exploradores en cada esquina. Aunque podréis despacharlos fácilmente si los cogéis desprevenidos. Un descuido podría costaros caro. Venga, exploradores. Ahí le hago las disparando. Tres exploradores. Es momento de usar mis... Mis cartas. Vale. Con estandarte. Siempre me cuesta saber cuál es. Medio amarillo, ocre. Parece que tenga los cuernos. Un guarbo. ¿Dónde estoy? Todo está acabado. No sabía nada. Tiene que salir a todos exploradores. No, ya está. Ahora me toca toda la mala... Toda la mala... No. Hay que explorar las estatuas. ¿No? Para eso está vivo. Parece que sí. Bueno, déjame. Voy yo primero. Hay que otear. ¿Aquí qué había? Yo quería explorar ahí. Hay que otear. ¿Qué tienes ahí en la casilla que estás? Un mudo. Bajo. Con musgo. Se va a quedar ahí. También sería casualidad que lo enterraran en el muro más patético de toda la ciudad. Pero han dicho que está en las ruinas de la ciudad. Ay, tío, dos. Tú ves un trago y te hacen los ojos cherebitas. No mientas. Dices, enemigos, destruir, matar. ¿A ti te faltan por ahí dos estatuas, no, para mirar? Yo no voy a tomar ninguna, las voy a dejar arriba porque los dos son éxitos. Vuelvo yo. Bueno, me pego al puñete. Al guardito. ¿Qué te he dicho? Que me has salpicado. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Con nueve lo mato? Sí, sí. Sí, justo. Este no ha sido tan espectacular como el de antes, pero... ¿Y te mueves? No, no, no. No, 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 no. Sí, 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 se ha movido porque... Ya se ha movido. Ok. Bueno, voy yo. Venga, vamos. Uy. Bueno, claro, son tres. Bueno, a ver. Pues igual muren dos, tres. Entonces, yo soy por agilidad y entonces tengo uno, dos, tres, cuatro. Se os vais a cagar. Entonces tengo tres que son... Pero el tajo es el que se afectaba todo. Pone el tajo. Primero, antes de gastar gata, pon el tajo. ¿Y cuántos impactos? Siete, ¿no? De base. Tengo tres. Siete. Ay, qué... Ay, qué... Ay, qué... Ay, qué... Ya está. Hace tanto que han quedado trocitos. Pues ya, ya... Ya viene siendo... ¿Cómo? Pues te queda una vez. Aplica el tono. Nos ha convertido en quemado. Dame una... Pero que va después. Inspiración. No la ha costado demasiado, ¿eh? No, no, no. Tiene una capa ahí que se va mirando lejos. Pues han quedado trocitos. Y exploro la siguiente. Me muevo. Es bien. Ahí ya. Te mueves y ya está. Ah, bueno. Y como tengo acumulada, descarto esta y dame una inspiración. ¿Tú no le harías la posibilidad de correr? Puedo moverme una casilla sin provocar ataques, pero gastando una inspiración. Bueno. Pues antes de gastar... Antes de acabar tu turno. Antes de gastar la acción, muévete así. Y te queda una acción más. Te mueves aquí. Lo harás. A ver. Tu única habilidad de él, ¿no? Disparar flechas. Muévete más rápido que el resto. Es... Es eso de aquí, ¿no? Lleva una cuddling. Le gola así, no te he convencido. Uy. Aquí hay una estatua de uno de los reyes de año. Aunque no sabes cuál. Podría esconder la cámara del rey. Identificar al rey. Buscar la cámara. ¿Estás segura que se pique en qué era? Sí, pero ahora tienen dos cosas diferentes. ¿Buscar la cámara le pongo? Sí, ya. Lo que tengo que encontrar. No, creo que sí. No. Inspecciones cuidadosamente la curiosa base de la estatua. Algo te dice que puede haber más de lo que se ve así. Astucia. Tengo tres. Es astucia. Uno. Dos. Tling, tling. Te rodeas la estatua y miras de cerca hasta la última, Rita, pero te recome la sensación de que has pasado algo por alto. ¡Cabee! ¿Y ya? ¿Y ahora te lo puedo hacer? Sí, nada. Ahora tú dices, Miriam, miras su estatua sabiendo que ella ha pasado algo por alto. Antes de hacer nada, menos la primera es una hoja, que sí que lo es, y gano uno de estos. Ahora hago algo. Ya. ¿Al asunto o al asunto? Esta. Sí, mira, ahí. ¿Buscas la cámara o identificas? Vamos a ver si es astucia. ¿Inspecciones cuidadosamente lo mismo? Sí, astucia. Tienes cuatro. Astuciosa. Y ahora me hace poco si vienen malos, porque yo... Haz tu tono. Astuciosa de mierda. Espera. ¿Puedo hacer esto? Una más. ¿Puedes añadirlo? Dos. Tres. No hay nada. Es el típico que me ha salido con veinte. ¿Qué encuentro? Nada. Oculto por el inteligente diseño de la base de la estatua, encuentras un mapa tallado en la piedra. Reconoces al instante el trazado de esta parte de la ciudad y determinas que señala una cámara oculta. Obtén una inspiración y quita la frontera. Obtén una inspiración y quita la frontera. Yo ahí no llego, ¿eh? Uno, doscientos ocho. Esto es para vosotros. Bueno, aunque si corren... Pero eso es para vosotros, ¿no? Que estáis más por la zona. Pero bueno, habrá que estar allá. Pero luego hay que volver. A ver. Se supone. Pues habrá que llamar el espejo de regreso, ¿no? Sí. Vale. Continúa. Una, dos, tres, cuatro. Me quedaría aquí. La puerta. ¿Dónde quedas tú? Continúa. Pues mira, si quiero yo cojo el móvil y así lo veo bien. Aquí solo me queda por mirar. ¿Qué me queda? Hablar con los espectros o romper el espejo. Oye, ¿me puedo cargar el espejo y me quedo tan ancho? Y es lo que han venido a buscar, ¿no? Ya no conseguirá el poder del... ¡Uff! ¿Tú vas por culo? Evitar que Atarin se haga con el nante. Pues me lo cargo. ¡Ya la mierda! Tú te quedas ahí. ¿Qué más? No, pues si hay alguien cerca y se llena esto mucho... Hombre, lo molón sería conseguirlo nosotros. Y conseguir el poder del mal y comendar a los muertos. Eso siempre es guay. Pero, ante la duda... Hablar con los espectros. Primero, como tienes, acerjarla y le dices cómo protegerlo. ¿No? Los espectros... ¿Qué necesitas de los muertos? Ahí le dicen, pues rompelo. ¿Cómo protejo el naltear? ¿Explicas la amenaza que representa Atarin y el oscuro propósito que tiene para el naltear? Llevarse de espejo es imposible para quienes desconozcan las viejas costumbres de Númenos. Yo soy númenoreano. Este conocimiento se ha perdido y no hay en anúminas nada que permita redescubrirnos. Explica un espectro. Tememos que vuestro adversario conozca parte del poder del espejo, aunque tuvo que saber de su existencia en algún lugar lejos de árbol. Más como cualquier espejo, naltear puede romperse, dice otros espectro. Y el mundo ha olvidado cómo crear artefactos así. Hacer oroñicos es la única manera de asegurarse de que no se abuse del naltear. No olvides la séptima cara, escondida en la cámara bajo anúminas. Los muertos de la ciudad son la clave. Los monumentos. Bueno. O sea que si conseguís el último fragmento lo petáis también en un río riendo. A ver, si no lo leyéramos, las pistas de visión no se llevarían a ningún sitio. La mirada de los espectros te da escalofríos y sientes que debes alejarte del espejo por ahora. O sea que hay que romper los siete espejos. O traer el espejo aquí y controlarlo nosotros. Bueno, tenemos tiempo. Ten por seguro que la amenaza va a subir nueve. Voy a hablar con ellos. Hablar con los espejos. Hay una pregunta todavía. ¿Dónde está? Con los espejos. ¿Qué pasaría si destruyeses el naltear? Eso no está. Sí. Es la que salió a través. Que es mi idea inicial. Tenle un poco de fe. Los espectros dejan de susurrar entre ellos por el momento. El naltear no es más que una ventana al mundo de los espectros, diciendo finalmente. Destruirlo significa que ya no podremos comunicarnos con los vivos. Pero es un sacrificio que haremos gustoso si eso evita que el poder del naltear se ponga al servicio del mal. Y no me quedan acciones ya, pero he hablado mucho. Me he mirado los hoteles, sí, que me dan miedo. Pero no porque llevo mucho tiempo viendo el petróleo. Ya no me he ganado el espectro. ¿Quién falta? Ya está. Faltan los malos. Y si me lo cargo, pues en moturno. A ver, vamos a ver qué pasa. Pero yo quiero. A ver, que ahora está eso muy lejos de ti. Y eso no sube, ¿no? Ah, 10. Sube bien. No pasa nada. Vale, vamos. No vaya. Faltan los malos. Harvest indirecto. O en demoros, en la península. Llego despierto desde las 4 y media de la mañana. Y me ha despertado muchas veces hoy el mal. No rijo bien. No he hecho siesta. He salido a correr en lugar de hacer siesta. Yo voy a menos antes de presentar más. No llega a que llegase ya, pero no puedo hacer nada. No, pero empieza tú pisando. A ver qué pasa. Y ella puede correr, moverse aquí. Y si sale algo, le pega un tío. Rompe el espejo, grito yo desde arriba. Y nosotros somos las almenadas de Gondor. Creo que en esa cámara oculta ya no te voy a escuchar. Sí, sí, yo estoy muy arriba. Y tú gritas al hobbit, el hobbit al enano, el enano al aragón. Y en el aragón le pega un martillazo. Y es un teléfono descompuesto esta cosa. O sea, rompe el espejo. No se puede. Porque eres un hobbit. Encuentras la cámara oculta que usaban los reyes en el pasado para esconder cosas demasiado valiosas o peligrosas para dejarlas al alcance de cualquiera. Descargar a la ficha de aprecio. Tiene una inspiración. Continúa. Dejaré arriba porque son dos. En un rincón oscuro de la cámara hay un solitario espejo polvoriento. ¿Habéis joteado? No. Se me has olvidado jotear. Tú lo has echado. Sí, y me salieron dos tecitos, entonces los voy a dejar ahí. Tome abajo. Entre tus flechas nucleares, los hachazos gigantes y tal, lo está saliendo todo. Pero llega el momento que salga un bicho de verdad y se nos saldrá algo confeti. Coloca una ficha de boca abajo. ¿Has visto el espejo, Miriam? Espera, joteo otro. ¿Y hay una amenaza aquí? La amenaza es el espejo, ¿no? No, el espejo está aquí. Un fuego arde con suavidad en el centro de la cámara. No, el espejo es la amenaza. Sí, y el fuego que arde con suavidad es la ficha de búsqueda. ¿Llegas a la amenaza? Sí, a la amenaza sí. Pues pilla el espejo y cobre. Incluso puedo gastar inspiración para moverme en la casa. No, es que la tezca ya está haciendo. Ahorita es... Que lo coja y venga aquí corriendo. Uno, dos, tres. Pero gato me inspira. Sí, si no, no llegas. Y ficha de amenaza. No la jugamos, que venga con él para controlar a los muertos. ¿Qué me pides? Después de unos breves instantes mirando tu reflejo, varios espectros se acercan a él. Uno de ellos se inclina ante ti. Después de tanto tiempo separado del resto del espejo de la torre, nuestra soledad ha llegado a su fin. Dice, dinos cómo podemos servirte. Bien. Sabes que cada instante que el naltealar sigue intacto, el riesgo es cada vez mayor. Pero los orcos de Atarin amenazan con bloquear por completo vuestra vía de escape de la ciudad. Tal vez los espectros podrían ser útiles. Vamos a caer la tentación de usar cosas del mal. Y este quiero romperlo. Dar un... ¿Eh? Dar una orden. Dar una orden. Ok. Él le da la orden, ¿verdad? Sí. Dar una orden. Podemos ser de utilidad en combate. Dice con voz áspera el espectro. Si aún queda sangre que debe derramar, podemos ayudar en la tarea. Los espectros de Anúminos, bajo tu mando, atacarán a las tropas de Atarin mientras el espejo permanezca intacto. No lo toques. Yo me lo cargo. Yo no he visto eso. Yo estoy en otro lado. Te he gritado a través del hobbit. Tenemos que decidir qué hacer con ellos. Habéis encontrado todos los fragmentos de Anúminos, pero aún debéis decidir qué hacer con ellos. Hay un walkie-talkie. ¿Y ya está la bombaza? ¿Se va? ¿No se va? Entonces... Tenemos dos opciones. O nos colgamos los espejos o venís aquí y lo ponéis y los usamos juntos. ¿Cuántos pelques necesito? ¿Dos turnos para llegar a estar allá? No, pero... ¿Y si tú pulsas ahí? ¿Te cuenta con lo que ya tienes el espejo? ¡Oh! Tenemos dos ahí. Ahí. Aleja. Aleja. la cámara secretaria y escondida entre los monumentos de la ciudad. Descubrió que no podía confiar en ningún espíritu que apareciera en aquella. ¿O sea, no puedo confiar en el espectro que me ha dicho que va a pelear por mí? Yo me lo cargo, me llamo acción. Y es que veáis con vosotros por un altear que no es de fiar. Sí, sí, yo me lo cargo. Recoges una pesada esquila de piedra caída en la pared de tiempo y las estrellas contra el altear a la ar. ¿Qué has hecho? No lo sé. Probablemente colgar la app. No. Aún. Tengo vigor. Tres. Uno, dos, tres, cuatro éxitos. Por si acaso. Ay, señores. Confirmar. Y no me podés romperlo. Fragmentos de naltear se esparcen por el suelo de piedra. Uno por uno los altos espejos se desmoronan y hacen añicos ante tus golpes. Los espectros retroceden, pero aceptan con solemnidad tu decisión. Finalmente te encuentras de piente en los restos del naltear. Con fragmentos de cristal esparcidos a tus pies. Has finalizado tu destructiva tarea y ya no puedes ver los espectros. Me siento bien, ¿eh? No me sabe mal. Para nada. A vosotros no lo sé, pero a mí no. Con naltear hecho pedazos no te cae duda de que Atarind no será capaz de usarlo para su sombrío propósito. Cada héroe obtiene uno de inspiración. Bueno, además si ellos los espíritus ya te lo decían. Supongo que habría alguna forma de usarlo en su contra, pero eso es mal. Ha destruido la mayor parte de Atarind. La mayor parte. Bueno, pues ya está. Destruir el otro fragmento del naltear. ¿Estás tú allí, no, Hobbit? Estamos los dos. Pues ya le puedes partir el cuello. Pero Hobbit ya está. No, claro. Desde lejos podéis ver que los orcos de Atarind han cerrado completamente los caminos que salen de Anúminas. Una vez os hayáis encargado del naltear, el lago será posiblemente vuestra única vía de escape. Yo ya estoy aquí. Yo ya he hecho mi trabajo. Nada, va a ser. Mierda. Himli, abre paso. Continúa. ¿Quién falta? Himli. Te se pone en medio pago. A mí no está miedo. Que no se vea nada. No, esa no es. Es esto. Los orcos han abandonado un barco que podría haber. No, 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 no. Ha pensado que no tome. No sé si no. Yo no me puse allí. No, 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 no. Continúa, porque te has equivocado. Porque tienes que mirar dónde metes el naltear. Pero no, no, no. Es un consejo que sirve para tú. Una piedra guía claramente tallada por las herramientas de un artesano y hace boca abajo justo al lado del camino. Me gusta. Me gusta. Intentas enderezarla. Te has visto una piedra torcida y tienes un toque que te hace poner la recta. Ya. Superada. Muy bien. Ves una piedra que vuela cae en el espejo de allí. Con todas tus fuerzas pones la piedra en posición vertical. Ves en su superficie runas casi borradas y reconoces en ellas las palabras de los hombres de antaño. De cuando las formas de las runas se parecían más a las originales de los elfos. Más erudición. Au. Esa ha sido un tobillo. Muy bien. Ahora he tocado mal. ¡Rompedlo y corred! Igual es la última partida porque no. Porque está en la oscuridad. ¿Cómo sonras? Sí. Sufre dos anulado por brío. ¿Por qué me da brío? Pero tened en cuenta que si gastáis una ficha para poner una hojita si os hiciera falta tardos éxito. ¿O sí? Sí es para anular, ¿no? Sí. Pues a mí me salió dos así que no. Yo tengo cuando me da aquí... Bueno, en realidad solo que quizás hago una hoja y ya lo tienes pasado. Por lo del salva. Pues sí. ¿Ya estás? ¿Ya estás una hoja? ¿Ya estás una hoja? Y ya está. Tres. Y ahora nos dejaremos, ¿no? La amenaza aumenta en diez. Está lejos aún la barca, que no hemos salido de aquí. Dos, tres, cuatro. Una embarcación deja un surco en la orilla del lago. Como si los surcos a bordo estuvieran librando la guerra contra la mismísima tierra de Eriador. ¡Au! ¡Uy! Un elegante barco negro de factura númeno-oreana llega a la orilla y los surcos que lo tripulan saltan al agua. Aquí les llega hasta las orillas para cargar contra la ciudad. ¿Qué hacen con un barco de nube, no los surcos? Pero Atarín no es humano, ¿eh? ¿Veis llegar varios barcos al puerto del lago del crepúsculo? De ellos desembarcan aún más de los surcos de Atarín. Decididos a deteneros. Lleguéis tarde. Coloca tres exploradores. Trasgos en la casilla indicada. Mira, están a tiro de salva. Son tres bajas. Yo no tengo tajo. Muerte por muerte natural, ¿no, Salva? Un cazador orco. Inlegible y te revienta. Pero que yo no... Hace más daño el elfo. A grupos, sí. Tiene... No tiene nada el... No. Un cazador orco. Banderín. Que dispara, ¿no? No, no tiene banderín. Uluk, el troll. La mayor de las bestias a las suertes de Atarín. Lanza un grito de desafío desde el otro lado de las ruinas de Atarín. Coloca un troll de las colinas. Esto como se indica. Este es Uluk. Jai. Pero... Tenemos que salir por allí. Ir por aquí. De pinta. No te preocupes, Gimli. Tu muerte es en la vengala. ¿Ah? Oteos. De entrada, que se pete en el cristal a ver qué pasa. Y luego ya... Siempre puedo buscar las florecitas, ¿vale? No nos podemos ir con el barco no menoriano. Quiero quedarme con este de aquí, ¿no? Quiero quedarme con esta, aunque sea un éxito. Añadir tres impactos. Y la boca queda. Yo tengo dos preparados para atacar esa cosa. Yo no sé lo que viene aquí, por más salen las capas de mierda y las he descartado. Pues yo me quedo con la carta de golpear tres, salgo a guardar dos. Me quedo aquí preparadita. No me han puesto mi instrucción defensiva. Las voy a venir. Pues vamos, Soña. ¿Quién quiere romper el espejo de las dos? Yo digo que tú. Porque ya puede venir a pegar. Preguntas de récord. ¿Vosotras hubieseis romper el espejo? La verdad que ya estando la amenaza tan cerca, sí. Me estaba aguantada un poco. No, no. A la amenaza me refiero a que ya vinieran orcos y desplazarte. Y son dos turnos. Yo me habría esperado. Ya. Pero nuestro líder, nuestro amado líder. No, amado líder no. Me habéis dejado solo. Una vez dejado solo, no se me ha salido los huevos. Yo me lo he estado demasiado. Entonces... Me parecía algo maligno. Y yo soy Aragorn, hijo de brazo. ¿Y entonces cómo destruís el espejo? Le das y pones destruir. ¿Buscar? ¿Buscar? ¿Y le das a... Ah, sí, ahora sí. Pero eso que no está rompiendo nada. Puede darle una orden que se carguen al troll y luego que se rompa. Pero no podemos confiar en ellos. Es verdad. Rómpelo. Después de unos duros instantes mirando tu reflejo, varios espectros se acercan a él. Uno de ellos se inclina ante ti. De verdad, el mismo de hace rato. Sí. Todos esos espectros podrían ser útiles. ¿Rompe el espejo? Rompelo. Rompelo. Ya no. Dime de nada. A ver si puedo. Los espectros fruncen el seño cuando alzas un mazo que algún trabajador abandonó aquí hace mucho tiempo. Espera, podemos ser de utilidad. Rompelo. No confíes. Rompelo. Rompelo al espejo con el mazo. A ver, para romper un espejo te dará, ¿no? No lo sé. Ah, que las dos tienen fuerza. A ver si van a ser incapaces de romper el espejo. Me las veo a las dos allí. ¡Esto no se rompe! A ver. Los espectros se descabullen allá donde la telaraña de Irieta se extiende, partiendo de la cabeza del mazo. Te miran con incredulidad. No, estamos a tu servicio. Obtengo una inspiración. No volveré a pegar un mazo. Tiene faltado otra hostia. Esto puede ser curioso, volver a jugar y llevar a la gente... Dale otra vez. Hay un fragmento solitario. ¿Sigues aporregando el mazo o no? ¿No vas aporregando el espejo con el mazo o los espectros que aún quedaban? Este, que bueno. Tú la has dado... Bueno, aquí ahora me han dado. Sí, pero aquí supongo que como es el último trozo del juego, te dice, ¿estás seguro de verdad? ¿De verdad quieres? Está a mi lado, ¿no? No puedo hacer nada más. Esta es la misma acción, ¿no? Sí. Es otra. Es otra. Es otra. El espejo se alvieta bajo la fuerza de tus golpes, pero no se rompe. ¿Cuántos hobbits hacen fantasia? Ahora que le dé el elfo. Ay, qué joder. Es que me has enviado. Y no vamos a poder salir de aquí porque nos va a hacer falta estar todo, ya verás. Venga, ahí voy yo. ¿Qué hacéis ahí? Yo me he cargado seis. Con una piedra. Uy, vosotros tenéis un puto mazo. ¿Con vigor? ¿Por qué se ha sido yo? Sí, yo. Bueno. Mucha fuerza no tengo, ya se me ve. Vigor. Uno. Dos. Dos. Y es que hacen falta cuatro, creo, y él la saca porque ha gastado todo su poder. Su reflejo explota en miles quirlas centellantes cuando el espejo se rompe. Los cristales inundan el suelo y de repente el aire de la cámara parece menos enrarecido. Es que era malvado esto. A continuación, a continuación, retira la fecha de amenaza. ¿Qué era malvado? Continúa. Entonces, ya lo ataqué. Tengo determinación. Y ahora me pongo. Espérate. Bueno, el objetivo era destruir el otro fragmento. Ahí nos dice que tengo que hacer ahora. El espejo de los espíritus ha desaparecido de la Tierra Media. Anúminas está plagado de los orcos de Atarín y vuestra mejor vía de escape parece ser cruzar el lago. Objetivo final. ¿Cómo sigue la última partida de la campaña? Escapar cruzando el lago del crepúsculo. Pero el lago del crepúsculo es esto, ¿verdad? No lo sé. Los héroes han impedido que Atarín utilice el espejo de los espíritus en su terrible conspiración contra la Tierra Media. ¿Ganéis o perdáis esta aventura? La campaña continuará. Vale. Hemos evitado. Mientras reunís al grupo para volver al lago, los secuaces de Atarín cierran vuestras rutas de escape. Sí, como que no hay gente allá. La mierda. ¡Oh! ¡Oh! Aquí con él. Es que no tenemos que ir por allí. Y tiene un banderín en el guardo. El mismo con el... Pero ganemos o perdamos la campaña así. Así que no. No hemos conseguido detener la amenaza de Atarín. Para matar trolls, ¿no? Pero para romper a pejor. Los rufianes en la casilla. Pero no había un barco aquí, ¿no? ¿Con banderines? No. Los rufianes con la cabeza del vampiro. No, no, no. Perdón. Ya, por favor. Ya, ya, ya se acabó. Pues nada. Y ahora yo me puedo mover, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuánto me muevo? Dos. Un. Y si usas la inspiración, otra. Y si no, ahí te quedas. Bueno, usa otra. Porque si te quedarás a tiro de... Yo no puedo tocar distancia, ¿no? No. El que se acerque ahí va a pillar la nerviosa. Faltamos el salvallón, ¿no? Sí. Tú no la llegas. No. Bueno, yo llego, pero no pego. ¿Te vas a quedar ahí donde en el futuro van a salir orcos de aquí? Realmente con nosotros. Por lo menos. Ajá. Yo lo que sí que puedo hacer es acercarme a la casilla esta y darte salvaguardar cuando te... Cuando les pegues. Y quedarme allí contigo. Eso sí que me da. ¿Pero para llegar hasta aquí o cerca? Salvaguardar cerca. Es cerca. No tienes que ser en la misma casilla. No. Este en tu casilla me pone. Bueno. Está bien. Venga. Ya. Y ya. Y ahora vas tú. Me santiguo. Y cojo el lacha con los huevos. Que es la parte más dura de un enano. Y le pego a otro. Yo soco el género y me voy. A ver si arreglamos lo que hemos rotado. 21 puntos de vida y 2 de armadura. Estos son dos hostias más. Más. Empieza bien. Pero tú no te habías guardado exitoso. No, porque me habían salido cartas de nada. Las te he tenido que poner debajo. Pues. 2. 3. No hay impacto. ¿Con algo más? No. A ver, no. A ver, le he pegado un viaje. A aplicar. En de dura. En de dura. Pero en de dura no se me parece. Dale cancelar. Dale cancelar y dale en de dura. A ver si se me parece. A ver si hace algo más. Sí, le he quitado uno más. Le he quitado la armadura. Claro. Qué bueno es. Hombre. La siguiente lo reviento. ¿Te puede atacar? Lo siento, pero sí. Los ojos brillantes de Uluk caen sobre ti. Entrando toda su maravolencia en locura en tu figura diminuta a su lado. Después de este ataque, Uluk se aleja a una casilla del héroe más próximo. Te pega y se va. ¿Se aleja? Yo te puedo salvaguardar, ¿eh? Dime. ¿Qué es? Quitarte dos de las cartas de dolor que te entren. ¿Y hacia dónde se aleja? O de miedo. Elegimos nosotros alejar una casilla del héroe más próximo. ¿Puedes alejarlo aquí? Sí. No lo voy a dejar donde estén todos. Porque yo le puedo llegar y disparar desde aquí. Bueno. Sin tener que meterme en su casilla. No lo voy a meter en las mismas casillas que todos. Bueno, está bien. Entonces alejalo a esta. Ok, sí. Tenemos que huir por aquí. No es hipnógico ponerlo en medio. Bueno, alejalo aquí. ¿Te hace falta defensa? ¿Cuántas vas a disparar? Dos. Y descartan la carta. Descartan la carta, pero gano uno de expiración. Y la tengo aquí, que es de éxito. ¿No me va mal a descartarla? Sí, pero me sigue faltando. Me sigo comiendo uno. De daño. ¿Cómo te da? ¿Te salvaguarda? Sí. Vale. ¿Quieres agua? ¿Me decís sí, por favor? Ya. Bueno, lo como uno de daños. Sí, por favor. Bien. Y se aleja una casilla del héroe. Ok. Llevo más cerca de mí. Pero que incluso lo podemos poner aquí, que tú le vas a poder disparar igual. Sí. O sea, no lo pongas en el camino. Hacia la barca. Está bien. De hecho, lo vamos a poner aquí. Que se vaya la mierda ya. Bueno, voy yo. No, no vas tú. No, ya hemos sacado todo. Sí, ahora van y yo. Ah, sí, ya te vas. O sea, por eso. Es que ya no pica más. ¿Lo quieres tener aquí? Para que se mueva dos casillas. No, no, no. Bueno, al menos parece que el hobbit de este turno no le ha dado ya. Le ha ido bien al hobbit. A él. ¿Ya? Le doy... ¿Ya te moviste? Así que... Sí. Bueno, fase de las sombras. Bueno, al menos el troll lo ha pegado ya. A mí que me... Me sale un lechazo al troll. Mover dos. Ataca a Légoras. Se ha llevado un lefazo. ¿Estos? No, son estos. O a Légoras más próximo no llega a Légoras. Son estos. A mí. Vale. ¿No? Claro. Mover dos. Ataca a Légoras o a Légoras más próximo. Como Légoras no llega, viene una por nosotros. Es que nos van a dar todos. Venga, gana. Eh... Dale... Es que me ataca a mí que de momento yo estoy allí entero. Tres. Un enclenque trasco. De un grito que casi te hace estallar los oídos tratando de hacerte perder la calma. Te mantienes firme. Pero nada, obtengo inspiración. ¿Cuánto pillo? Por... Brío. ¿Pillar voy a pillar? Porque solo tengo dos. No, porque si gastas una inspiración te salvan guardados. Con las hojitas. Pues gasto una inspiración que me salva guardados. Estoy rodeando. Y otro de inspiración... No, pero ese éxito no es tuyo. No, esto es la que he usado. Ah, vale. Que me salva guardados. No, dos. Ah, bueno. Pues la paso. Y obtienes una inspiración. Ok. No, esa la había usado antes. Es la carta de... No, pero que te... Que me tienes una inspiración. Ya, ya la he pillado. Mover uno y atacar a Gimmy o el Eren más cercano. Ahí, ahí, ahí. Van a atacar. Un orco te observa con miradas a mi estrope. La anulo todo para lo mismo. Ah, bueno. Tornadura moda, ¿eh? Mira, hemos abierto camino para que pasen el Hobbit y... De hecho, sí. Hobbit, tú en estos momentos eres... Estoy ahí ocultada. Pero desplazate rápido. Corre, corre como el viento. Si, Gimmy no aguantará mucho más. Me llevo una de... De Yuyo, venga. ¿Hay Yuyo? Sí. Si usas salvaguarda la visa, ¿vale? Vale, ya estoy. Next. Ya no lo pierdes. Me guardo. Ah, novel... Tres. ¿Ataca a Bilbo o al héroe más cercano? No llega a Bilbo. Bueno, pero si mueve hacia Bilbo, él pega a lébolas, ¿eh? Ataca, ataca. Ah, anulado, pues es que... Se abalanza sobre ti cortando el aire con las garras, pero son las de uno y uno. Y más tonto y no nacen. Que si gastas uno en inspiración, evitando. Ya está, sí, no te hace nada. Con la habilidad de esta... Es muy guapa, ¿eh? ¿Qué te ha costado 12 pelis esto? Sí, claro. ¿Puedo irle a una prueba? Para anulado. Pero dame el miedo. Y a descartas, ¿no? No. No puede ir a descartas, ¿no? Sí, a descartas para hacer salvaguarda. Eso es una habilidad que está aquí fija. No, que te hace anular los dos. Ah, es cierto. Vale, no pone que da descartas. Estoy leyendo yo las mías. Las mías pone descarta, estabilidad en todas. En la tuya no lo pone como menor a descartas. Mover dos. Dos veces. Aquí. Y atacar a Aragón. Es de las pocas que uno pone descarta, ¿eh? Y te pegan. Y te pegan. ¿A mí? Aragón. Perfecto. Y le voy a atacar. A mí no voy a hacer nada. Te quedas mirando con determinación fierre mientras su enemigo se aproxima. Pues a mí me daría más. Dando calculados golpes con un garrote. Daría mucho. ¡Garrote! Se anula por... Agilidad que tengo dos. Te interesa sufrir un daño, por lo menos. Mira, en vez de ir por agilidad, uso esto. La descarto y voy por... La sabiduría. Mal agüero. Un éxito. Pues esto serían tres éxitos. Y te llevarías uno de daño que te da valentía. Es el ataque que te dicen. Me entra una boca abajo. De daño. ¿No? Sí. Y ganas valentía. Y tiene valentía. Ah, vale. Perfecto. Y ya está. Ya están los malos. ¿Vale? No la leo porque la cojo boca abajo por esto, ¿eh? Es que yo me curo, además. Pero mejor... Bueno, puedo ir... Bueno, lo puedo evitar si quiero. Pero no, a ver, te llevarías valentía. ¿Qué da la valentía? No, pues yo puedo por él. Hago más daño permanentemente, creo, ¿verdad? Y ahora no lo voy a vivir. Tengo vuelve a tres. Añadir un éxito. Ahora, de momento, a ver esa continua. Añades dos impactos al pegar. Me la quiero. La vera que está en la oscuridad sufre dos... Es el ser hobbit. De un hobbit. Añadir un hobbit. Añadir un hobbit por... Maldita, es el hobbit. Brío. Brío. Va a tener que correr el hobbit. O sea, maldad. Es que van de trazo. Algo a dos. O solo. Pasa. Ahora, tu habilidad nos va a dar de puta madre. Las sombras se tornan más oscuras. Mola mucho porque las vuestras, no sé si son las de la Miriam, seguro, pero todas las mías, pero se las pone descarta esta carta, la suya, ¿no? Un trueno hace temblar las ruinas y a juzgar por el estruendo solo podéis imaginar que el cielo se está partiendo en dos. Aunque todavía faltan unas horas para que caiga la noche, las espesas nubes están bloqueando la luz. Los relámpagos destierran brevemente las sombras de las ruinas, pero al mismo tiempo resaltan fugaces destellos de figuras efímeras y fantasmales que vagan por el lugar. Todas las casillas están afectadas por los cuidados. Más solcos bajan en sus embarcaciones. ¿Tú me arreglaran más? ¿Cómo están? Los meros de oro son los que llevan a dos años. No lo veo, yo he visto. No lo veo. Pero da igual porque ya hemos... Ya nos da igual, pero claro. Ostras. Bueno, todavía podemos aguantar. Puedo intentar. Espérate, ya bajan más. Bien, ya para el otro lado. Tres exploradores tras dos de la casilla. Bueno, por el otro lado. Está muy lejos, ¿eh? Están un lado. ¿Y tres? ¿Qué bandera tiene esto? A mí me parecen pocos, ¿eh? La azul. ¿Mala azul? Yo me siento poderoso, no sé vosotros. Yo no. Debería haber una azul. Yo no puedo atacar... A la que no. No, porque no me llevo. No tocó a raíz. Tú tienes que estar lo más cerca posible y en el siguiente turno ya lucharé mucho. ¿Cuánto? Pero tienes que venir. Tienes que venir al Sprinter. Bueno, pase de regrupamiento. Sprinter Cell. Este, voy por el... Bueno, primero no te amo. No lo sé. Yo si consigo dejatar una banda de enemigos, me quito el dolor. A mí los que estén tocados dejándolos para que me quiten. ¿Y si empiezas tú? Vale. Yo hago como quieras. ¿Qué quieres que pegue? ¿Qué te dejo blandito? Lo estaba pensando. Pero claro, si salgo de ahí, me llevo una... Dos de éxito y me lo quedo arriba. Dos, tres hostias. Es que tú quieras. Ya que vamos probablemente a morir... Que no, que no. Esto lo salvamos. Estaba yo pensando. Eso es mentira. Oye, si acabamos con Uluk, ahorita ya no volverá a salir. Estaba pensando. Ya que no vamos a irnos a... Pues pego yo aquí para que te lleves menos hostias y te vas a por Uluk. ¿Y a mí qué me van a dejar? Van a quedar cosas, no te preocupes. Tienes ahí un trago. Hay un trago. Un guargo. Bueno, o sea, tengo un montón de golpes para dar. Como para desaprovecharlo un poquito. ¿Cuánto ya tiene este? ¿Cuál? Pues matar a uno, al arquero. Que es de lo que más años nos ha hecho. Bueno, continuar primero. Ya. ¿Y si los activas a todos? Salir y que te peguen. Este B tiene nada. Porque yo no salgo y que me peguen, ¿eh? No, porque yo te puedo salvar a guardarme. Vale, pues le pego a este primero, que si me lo cargo me curo. Y luego le pego a otro, que tengo dos ataques. Ok, pégale a este, que es el... El cazador orco, es este de aquí. Que tampoco me iría mal tener un poquito de inspiración. Porque yo soy bueno en esto, ¿eh? Esto serían cinco impactos. Añadele algo. No, no tienes nada. Sí, son siete, ocho impactos. No tienes ninguna... Entonces, procuramos pegarle a otro. Ocho impactos. Bueno. Si le pegabas a los... Bien, lo mató, ¿no? Pero, ¿y si le pegabas a los otros? Bueno, yo quería matarlo. Claro, la mataría. Bueno. Uno menos. Y tengo otro ataque. Me quito el dolor. Y obtengo una inspiración que he gastado. Bueno. Tienes otro ataque, ¿no? A estos, a los cálculos. Que tienen este, ¿no? Sí. Esto me cargaré a uno con suerte, pero... Ario, ¿qué? He dicho con suerte, ¿eh? ¿Tus florecitas estas también valen para esto? No. Se pone a la hora de defender. Vale, pues estos serían cinco... Ah, no. Cinco. Que tengo esto. Cinco y dos siete. Cinco y dos siete. Y estos serían diez, pero no lo voy a gastar. Prefiero guardarlo para salvaguardar al salvo a mí. Que para hacer tres puntos de daño. Yo tengo tres cartas de salvaguardar, ¿eh? Pues cuando salvaguardes... Yo voy ganando inspiración. Voy a hacer más. ¿Y ya estoy? ¿Lo dejo ahí? Sí, sí. Y ahora me escuro que te queda. Y este no le va a pegar. Para salvar tampoco. Retira un rufián. Gabriel, adiós. ¿Puede atacar al enemigo? No. Sí, sí. Ah, vale. Pues sí. Como sea, a mí me pensaba que no. Juego es miembro. Fue yo cuando quiero, ¿no? Que decía el toro. Andulado por agilidad. Si sufro daño, adquiero valentía. Pero ya tengo valentía. No quiero. Agilidad dos. Vamos, apañados. Tú estás bien, ¿no? Sí, yo tengo para... Vamos a probar. Vamos a usar la técnica. Voy a usar la de salvaguardar, ¿eh? Voy a usar una de estas. Para salvar las dos. No, es que quiero tener inspiración. Ataco a un look. Y luego puedo atacar a otro. Ya está, no me han hecho nada. No adquiero valentía, pero ya la tengo así. Ahora, ¿voy yo? Sí, pero yo te recomiendo que pases por ahora en él. ¿Que le pegue un tiro al troll? Que te muevas con tu ficha de inspiración así, clic, y te sale sin que te pegue. Es verdad, es verdad. Aunque es casi mejor que... Bueno, ¿te mueves aquí? Porque si no, ya hay mil uno. ¿Y le disparas a estos? A grupo de tres. Sí, porque tu grupo los matas muy fácil. Tú te los puedes cargar. Bueno, y esos de tres son... Son los de la espada por arriba, ¿no? Los primeros. Este. ¿Esos tres? Uy. Pues los vas a matar con la punta, ¿no? Sí, los voy a... Claro. Pero por hecho... Yo no, yo... A mí esto me hubiese costado montarlos. Un, dos, tres, cuatro... Tengo tres éxitos. Tienes el cinco con Tajo. Tengo siete y Tajo. Hazle tomarlo contigo. Tajo. Que pedida, es mola. Sí. ¿Desperdician ustedes mi ataque? No, no. Porque te cargan uno, porque nosotros no podemos. Luego no atacarán. Bueno, ahí está. El tira, obtengo una inspiración. Ok. Porque ahora lo hayas actuado y ahora me toca a mí. ¿Ya no puedo volver a atacar? No te has movido. Te has movido. Pero me moví con esta. No atacaste. Te has movido. Y lo atletas tiene la que mover a mí. No. Es que tengo un montón de cartas para golpear. Es que es que ya lo matas, no hace falta que las uses. Ya, no. ¿Sabes por qué? Te he agarrado. ¿Sabes para qué venía esto? Porque tenía yo ganas de descargarme el Uluk. No te lo vas a agarrar de unos tíos. Te dan trece puntos de vida. Es que tengo golpear tres, golpear dos, añadir un éxito, golpear otros dos. Igual sí que lo hubiese reventado. O sea. Y puedes acumular todo eso. Pues se lo dejamos para después salvar. Que lo mate ella. Mata tú al matado este al calvo. Pero los tíques se pueden acumular. Habría que mirar si todas se pueden acumular. Porque pone antes de golpear con esta metida, añade el etapa al ataque. ¿Ves? En principio las usas todas. Pero eso solo golpear, golpear, tres impactos. Pero las tienes que gastar antes de, ¿no? Las suyas es antes de... Pero es que es hacer una prueba, ¿eh? No es en el medio. No, cuando hago una prueba de agilidad, que es por el medio que yo ataco. Ah, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Bueno, dale, quitabas un éxito. Pero aquí tengo tres impactos. Si, si es una prueba de agilidad, que es atacar. Atacarle tal. Si son éxitos, sí. Añadir dos impactos. Ella para atacar, ¿qué ataca? Por agilidad, que hace una prueba de agilidad. Con lo que la puede gastar y hacer un éxito. Pues a ver, ya estaba el troll. Si, claro, tenía. Llevo dos turnos y si no lo. Para después. ¿Te cargas al calvo o vas a por el tron? Igual asumo al troll y le agrega primero. El calvo no va a pegar. Siempre también, pues, ya pues todos de aquí. Y abrirnos la vía a la huida. Que el calvo ya no pega. Al troll. Te vas a cargar a Ulu y me voy a enojar mucho. Ulu que era mío. Ulu que era mío. Vendedora. Yo te odio cuando voy a meter. Te odio cuando voy a meter. Eso es de vez que es cooperativo, ¿eh? Ya. Competitivo. Perfecto. Ulu. 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 Por lo menos me debería dar dos inspiraciones. Ay, me dejo una carta aquí. U. El enorme troll ruge de rabia bajo vuestra incansable lluvia de golpes, pero al fin sucumbe. Os preparáis para rematarlo, pero os rodean un grupo de tragos que se abalanzan sobre vosotros para salir. Para Ulu. Tiene un poco otro día. La friega es sangrienta, brutal y breve. Y cuando el polvo se asienta, veis que Ulu se ha marchado, cojeando hasta algún lugar seguro, mientras las vidas de los tragos pagaban por su huida. Tú y cada uno de los héroes cercanos ganáis una ventaja a vuestra elección. Yo picho valentía, ocultación, porque es la que me falta, ¿vale? ¿Y yo cuál puedo agarrar? Que tengo determinación ya. ¿Ocultación o no valentía? Pues valentía o ocultación. Pero la valentía me la quitan. Valentía es hacer más daño. No, te la quitan cuando ya no hay enemigos cerca. Tú tienes valentía, ¿no? Salva también. Ya no tengo. Dame valentía. ¡Hobbit, corre! ¡Corre! Esto es lo del lago de Tres Pújulos, ¿verdad? Porque hoy estamos viniendo para aquí y desde allí. Y nos vamos a seguir con nosotros. Tiene que ser ahí, porque ha dicho, intenta un... Vale, ya está. ¿Y a todos? Joder, qué cabechina hemos hecho, ¿eh? Es que ya te he dicho que venían pucos. Estaba escondido, estaba escondido ahí. Cada héroe en la sombra. Y atacar a Bilbo. Bueno, hubiese llegado uno, dos, tres. Atacar. Es que el lobo es su mierda. Si los rufianes se los conmigo. ¿Descarto una disculación después de la taca? No, no tenía que mezclar. No, no había hecho nada. No, claro, no he hecho nada. Solo se ha movido. Solo he corrido. Para que luego se gire y me... Astucia. Son cuatro. Ya la ha pasado. Pero tienes que descartar una disculación. ¿Por qué? Porque después de este ataque descarta una disculación. Mover... Esta y quit... Ah, no. Y atacar a Himle. ¿Quién? Estos dos de aquí. ¿Cuál? Mover uno y atacar a Himle igual a que uno más próximo. O sea, de golas o a mí. O sea, la... O sea, bueno. También no. Si no te da igual. Atacar. Soy en túnel de Invalientes. Anulado por Astucia. Y descarto dos de Inspiración y sufro miedo. Astucia. Tengo tres. Uno. Dos. Y tres. Con estos serían dos. Y me entraría solo uno de daño, ¿no? Ajá. Pues que sea boca abajo y la anulo por la armadura. Ya está. Mover dos. ¿Qué son estos tres? No, estos tres de mí. ¿A por luego? A mí. Venga, que esto ya casi está. No, no, no. Voy a sufrir. Que no vas a sufrir. Pero si tienen más. No, porque en vigor solo tengo dos. Pero mientras tengas punto texto no sufre nada. Pero solo voy a poder sacar dos cartas. Vale. ¿Y si gastas? Si gastas dos ya está. Porque la carta de Salva nos hace que cada de estos ponte por dos éxitos. Bueno, claro. Que para eso no me la estoy usando. No. Que no quería perder valentía. Es muy útil. Tremendamente útil. La carta que está en la oscuridad sufre dos de miedo anulado por... ¿Anulado por qué? Por el... Por brío. ¿Que solo tengo dos? También tengo otras. Estas no son mis cartas. Estas son mis cartas. Entonces... ¿Astas eran dos de miedo? Sí. ¿Puedo descartar esta con mi capa para que...? Me he quedado una de inspiración. Prefiero guardarla. No, porque si la... Dame una. Dame una. Si sufro daño, ¿eh? Si sufro daño o miedo, descarto esta ventaja. Sí, la valentía la ha perdido. Era miedo. Aparte. Atacaba dos impactos más. Te vas a ganar después. ¿Entiendes que era ahora cuando se ha muerto el troll? Uh. Casi. No pasa nada. Dame una. El león es que se cargue al trasgo al wargo del bilbo, ¿no? Bueno, primero a estos. Y luego al wargo. ¿Le das una de miedo? Sí. ¡Yuyú! Debo mirarla, ¿no? ¿Quién quiere empezar a matar cosas? Yo. ¿A qué detrás? No, primero tres. Es lo que estoy diciendo. Tres. Pero no voy a agarrar nada y voy a dejar estos cerrar. No, no, no. Sigo dos. Sigo dos. Y ese abajo, ¿no? Sigo dos, ¿eh? Estoy preparada. Bueno, primero me deshago del huergo, ¿no? Me siento jodidamente poderoso Voy a cambiar esto Yo me siento poderoso Base de acción ¿Voy por el huergo primero o por estos? Que son los azules Si me pasa escupir y no pasa nada Sí, son de estos Ah, pues no Estos no son estos ¿Son los del este azul? No, pero son estos Tienes el atajo, ¿no? El atajo es lo que va a matar grupos Uno, dos, tres, cuatro Esto a nosotros nos cuesta muchísimo Más de más de más Son siete porque tienen la valentía Pero vale ¡Ayuda Bilbo! Retira el tren Túnel Ok, vale Y ahora Y luego que se mueva ya al sitio, ¿no? Ya no Bueno, se está con el correr Para acabar, digamos, la Vamos por el huergo La partida Que tenía banderita Pero ya no la tiene Bueno, ya lo reventas tú Vale, se está solo Y voy a atacar esta cosa Entonces, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Entonces tengo Siete Y tajo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Tengo tajo Añado dos No, ya te he contado el siete con eso Y siete Y luego golpear tres Tres impactos Uno, dos, tres Más Y ganas una inspiración Dame una inspiración Que luego me lo gasto Para moverme Y así ya estás Sin causar amenazas Que vaya Bilbo el último Que le da eso cuando estemos todos allí, ¿no? Bueno, estemos todos allí Igual a mí no me da para matar a esta gente ¿Quién más? Tú puedes coger, ¿sale? No, yo le... Te faltará el punto de movimiento luego para salir de allí Prueba a matarlos Y si no me da, pues ya... Este ocupa siete Pues siete los puedo matar El otro no No me estoy viendo Uno Y... Déjame mover Aquí está los que tienen siete y dos de armadura No, aumentación, no puedo moverme después ¿Y a los otros sí? ¿Y a dónde te moviste? Esto ¿Te moviste esta? ¿Qué? Me sirve de miedo para aflojarlo Ah... Pues si no me quedo más, se sale de aquí No hace falta matar, ¿no? ¿Pero los provocas desde aquí? No, desde la casilla en la que estás tú Porque me voy... ¿Pero si allí estabas ya? No, estaba aquí ¿No es cierto? Sí, me he movido aquí ¿Y para qué te sigue provocar si estás en su misma casilla? No Los provocas cuando estás en su casilla ¿Y para qué quieres? ¿Para qué me pegan a mí? Pues pegales y te lo pegan a mí? No, porque entonces no me podré seguir Yo los provoco Que me peguen Este me hace tres daños Ahora guardo tres Ah, provocar es que vas a hacer los dos puntos de movimiento Y vas a acabar allí, ¿vale? Vale Ya está, no me ha pasado nada Y entonces El otro también te zurra Provoco al otro Que Salva guardo dos Porque en la última jugada ya me puedo descartar Ya no es de otra aspiración Porque has salvaguardado dos veces Y me veo aquí Y entonces a ti ya no te pegan Vale Y te queda una acción, ¿no? No, era mal Ah, bueno, sí Sí, toca eso a ver qué pasa Ahí que dice Si tenemos que estar todos Si es aquí o no es aquí Porque igual estamos siendo muy felices Hay una ficha de menos aquí Sí, pues podría ser la otra casilla Los huercos han abandonado un barco Que podría ayudar Tienen que estar todos No hay cáncer Ay, joder Bueno, le puedes dar que sí Pues es tontería ya que les ataque Uno y dos Nuestras acciones son llegar aquí Espera yo, antes Mira, pues acaso Pero que decís tonterías Y se acaba la partida ahora Bueno, entonces Yo podría pegarles Pero para qué No, derudición Con los orcos de Atarín Cargando contra vuestra pequeña comunidad Empujáis el barco Hasta el lago del crepúsculo Y subís a bordo La lluvia azota la orilla Mientras llegan más orcos Que tratan de asetearos con Maltino El propio Atarín Se abre paso a empellones Entre la multitud No os habéis hecho más Que posponer mi victoria Grita Pero en unos instantes Estáis demasiado lejos Para escuchar nada más La victoria Es de los héroes Habéis olevido Para enfrentaros a Atarín En la batalla definitiva Pero primero Tendréis que recuperaros De vuestro azaroso viaje Aumenta la orilla En dos Cada héroe gana cuatro de experiencia Pronto las flechas de los orcos No pueden alcanzar vuestro barco Y salpican inofensivamente Al entrar en el agua Como lluvia lejana El viento y las olas Invocados por la terrible tormenta Sí que son preocupantes Y vuestra embarcación Va dando tumbos Al cruzar el agua A ver si nos vamos a hablar ahora Lucháis para hacerla virar Rumbo hacia una orilla segura Si en medio aviso Una ola Lanza el barco por los aires Volcáis Desaparecéis intermitentemente A merced del oleaje Lucháis por mantener la cabeza Por encima de la superficie Pero el lago Es un adversario Más formidable Que la mayoría de los monstruos Con los que habéis combatido Vamos a morir Allí Justo cuando el agua Os está rastrando las profundidades Sentís como Unas suaves manos Os sacan a la superficie Cuando por fin Podéis respirar el aire libre Os descubrís En un estanque de aguas tranquilas Cerca de la orilla Más lejana Del lago del crepúsculo El lago Todavía sigue agitado Pero el agua A vuestro alrededor Está extrañamente en calma Badeáis la distancia Que os separa De la tierra firme De acuerdo Todos en que algo O alguien Os ha sacado del agua Pero también en que no Habéis sido ninguno De vosotros Una gran historia No has sido tú Himli Que notas unas manos suaves Pero firmes La ayuda de canción De la tarde Dale a continuar Porque Y el que iba a ser Guardar y salir Tablero de viaje Escapar de Núminas Escapar de Núminas Fue más accidentado En lo que esperabais De hecho Atarín Podría haber acabado Con vuestras vidas De no ser Por una inteligencia Benévola Que calmó las aguas Tal vez valga la pena Buscar la ayuda De este ser Antes de seguir adelante Al fin y al cabo Vais a necesitar Toda la ayuda Que podáis reunir Para derrotar A Atarín Y su ejército Y ahora sí Guardar y salir Hay que quitarse Una carta de estas De cada vez Sí, sí Probablemente no la den Otro día Pero sí No, 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 no No, no, no